Te amo, te quiero guardar Entre mis manos, un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel me sabe amargo Te amo, tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón sufre callado Está lleno de amor por todos lados Porque el amor, como es el mío Sin hilo me amarró y el corazón me hace decir Ahí, ahí si tú te vas sin verme Yo tengo miedo de perderte porque Te amo, te amo Yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso de tus sueños y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño, un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel me sabe amargo Porque el amor, como es el mío Sin hilo me amarró y el corazón me hace decir Ahí, ahí, ahí si tú te vas sin verme Yo tengo miedo de perderte Y yo tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Zacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente lo habló con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar porque nos merecemos Otra oportunidad para irnos bien lejos Y podernos amar donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Mi amor, amor, amor Mi amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Como cariño para ti Y ya nunca podrán separarte de mí Amor, 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 amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mi Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mi Amor Amor, 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 amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene él, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras Las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el corazón, por falta del cariño, por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué, no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué, no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Para no morirme Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilo me amarró Sin hilo me amarró Y el corazón Me hace decir Ay, ay, si tú te vas sin verme Y yo Tengo miedo de perderte Porque Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo quiero ser el viento que peina tus pelos el guardián celoso de tus sueños y el tiempo de este amor que sea eterno Te extraño un minuto sin ti, se me hace largo y hasta un panel de miel me sabe amargo Porque el amor como es el mío sin hilos me amarró y el corazón me hace decir Ay, ay si tú te vas a verme Y yo tengo miedo de perderte porque te amo Te amo Oh, 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 oh Te amo Te amo ¡Gracias! ¡Sacarías Ferreira para ti! 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 Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tu contigo Y el que el destino nos traera No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Tener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo Que tu cuerpo Que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray Lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en pelea Pero todo se hace Tan más Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detenerte Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Gracias por ver el video Lesión 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 Por Lesión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!